Nicaragua ha resistido los intentos de un golpe de Estado. Nuestro país ha ganado nuevamente la paz, la convivencia fraterna y el retorno progresivo de la normalidad cotidiana. El intento de golpe de Estado que hemos vencido en Nicaragua es fruto de ese intervencionismo y nos ha dejado graves daños y secuelas, daños económicos, muertes, destrucción, terrorismo. Terrorismo disfrazado de protestas pacíficas, asesinando de manera atroz a ciudadanos, policías, incendios de propiedades públicas y privadas, asaltos, violaciones, extorsiones, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. En la región, Nicaragua tiene un alto reconocimiento como factor de estabilidad, paz y seguridad regional, con importantes indicadores positivos en desarrollo económico, político, social, disminución de la pobreza, equidad de género y de seguridad ciudadana, siendo un muro de contención ante el crimen organizado internacional, maras y pandillas, el terrorismo y la narcoactividad, políticas de Estado que continuamos desarrollando. El gobierno y el pueblo nicaragüense defienden el principio de independencia y soberanía, tal como lo establece la Carta de las Naciones Unidas. Por tanto, demandamos y exigimos el cese de toda política injerencista que viola el derecho internacional, con acciones intervencionistas en Nicaragua y en pueblos hermanos de nuestra América y del mundo. ¡Gracias!